En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, en este clima bonito, un poco fresco ahora, ya no podemos quejar de calor, ya es fresco. Estamos contentos de estar con ustedes y bueno, estar en este programa favorito de ustedes que se llama Perlas de Sabiduría. Realmente los días pasan, las semanas, los meses, los años y uno ve que nuestra vida es un cerrar y abrir los ojos y boom, se acaba, ¿no? Ya uno pasa de los 30, 40, 50, 60 y dice, wow, ¿qué ha hecho con mi vida? Así que estamos aquí con este mensaje maravilloso que ha traído Baha'u'llah, el fundador de la fe Baha'i, con guías muy claras, muy actualizadas, muy de verdad, se puede decir, necesarias, urgentes para una sociedad en la que vivimos. Y no estoy hablando solo de aquí, sino estoy hablando en término general, en nivel mundial. Bueno, ¿qué es la fe Baha'i? Que es, bueno, es el programa de Perlas de Sabiduría, es un programa de la comunidad Baha'i de Seneguía, que traemos esos temas con mucho cariño. Primero, una pequeña introducción, que la fe Baha'i es una religión dentro de las cadenas de las religiones mundiales, aunque decimos la fe Baha'i, porque la religión es una sola dentro de los conceptos que trae Baha'u'llah, porque existe un solo creador y una sola creación. El creador, que lo conocemos en español, decimos Dios, en otros lados de otros idiomas, llaman diferentes nombres, pero al final, bueno, si dice God en inglés o Allah, dicen los musulmanes árabes, al final estamos hablando de un solo ser, que es el creador de todo el universo. No solo nuestro planeta, sino todo lo que existe, de lo que conocemos y lo que nos falta conocer muchísimo todavía, descubrir y conocer. Bueno, este creador, durante la historia, se puede decir, cuando nos ha creado, y nos ha creado en su imagen, semejanza, nos ha dejado en potencia las virtudes, los poderes o cualidades espirituales, también para desarrollar esas cualidades que están como semillas dentro de nuestro alma, ha enviado educador. Esos educadores, los que tenemos por lo menos registrado en la historia, desde en era adámica, desde Adán hasta ahora, los conocemos como Abraham, personajes o educadores espirituales, como Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesucristo, y él dice que todos ellos son enviados de Dios para educar espiritualmente a la raza humana. Y todos ellos han traído enseñanzas que han tenido esencia espiritual, por eso que hemos llegado hasta donde hemos llegado, ellos nos han enseñado no matar, no robar, ser veraces, ser amables, ser bondadosos, perdonadores, misericordiosos, y todas esas cualidades espirituales. Pero también tienen enseñanzas, leyes, principios para la parte social, las relaciones humanas, ¿no? Entonces, esa parte social es lo que tiene que ir actualizándose de acuerdo de la realidad de cada época. Porque la parte espiritual es siempre lo mismo, solamente que se amplía, se habla en un lenguaje actualizado. Pero no se cambia, no es que va a venir un enviado de Dios y va a decir que desde ahora en adelante ya podemos mentir, podemos robar, podemos matar. No, siempre esa parte espiritual se va a repetir solamente ampliando, más profundo, más de acuerdo del entendimiento de la civilización que está en continuo progreso. Pero la parte social es, pues tiene que ir mejorando, ¿no? Es como la humanidad en sí, en término colectivo, es como un ser humano. Cuando uno es niño, bebé, tenemos otro lenguaje de explicarle las cosas y cuando es un joven es distinto y cuando es un adulto distinto, ¿no? Cada vez más profundo, más entendible para la etapa de la vida del ser humano o de la humanidad en general. Por eso que las religiones vienen actualizando la voluntad de Dios y nosotros tenemos que ser como buscadores de la verdad que seguimos esas enseñanzas. No es que dejamos los anteriores, no. Los anteriores, la parte esencial espiritual siempre es lo mismo y todas perfectamente han cumplido sus misiones. Por eso un Baha'i también es un cristiano, es un judío, es un zorastriano, es un hindú. Es como no deja de creer que la verdad que han traído esos enviados de Dios en su época, en su lugar y la misión que les ha correspondido, ¿no? Ellos han cumplido perfectamente y ahora es época de Baha'u'llah con esas nuevas enseñanzas que aquí en este programa estamos compartiendo con ustedes. Aquí hemos hablado de muchos principios de que Baha'u'llah ha traído, bueno, porque este programa ya tiene varios años y creo que vamos por sexto año. Y hemos hablado sobre principios de igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, hemos hablado sobre la armonía entre ciencia y religión, hemos hablado sobre el tema de educación obligatorio universal para todos los seres humanos, hemos hablado sobre eliminación de todo tipo de prejuicio. Esos que estoy nombrando son los principios, algunos principios que ha traído Baha'u'llah para ese nuevo orden mundial y para que la civilización humana va a ir avanzando, ¿no? Bueno, son muchos más, pero aquí en cabina estoy con mi amiga querida Nancy, miembro también de la comunidad Baha'u'llah. Nancy, está bienvenida. Buenos días, buenos días a Sam. Queridos amigos, gracias por estar ahí escuchándonos. Bueno, vamos a empezar este programa. Muy bien, sí, es que con Nancy traemos, o bueno, a veces otro miembro de la comunidad Baha'u'llah y de Seneguía traemos un tema como poco a poco y la idea en verdad es que en una hora o menos que una hora que es el programa, no se puede terminar de explicar un tema. La idea es que ustedes se animan y investigan. Es solamente como, ¿no?, una, ¿cómo se dice?, una introducción, un resumen sobre algún tema, pero ustedes pueden ir investigando, siempre buscando Baha'u'llah, B, grande, A, H, A, I, punto, O, R, G, org, ¿no?, de organización en internet. Y si no, también, bueno, ya después al final del programa voy a dar los datos, que pueden llamarnos, pueden asistir incluso en nuestras actividades que tenemos e invitaciones. Muy bien, amigos, vamos a ver qué tema hemos traído hoy día para nuestros amigos. Nancy, bueno, sí, hemos estado viendo que hablemos sobre las virtudes, ¿no? ¿Cómo llevar este, cómo crear esta cultura de carácter, bueno, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ¿no?, para que, digamos, así formada la voluntad puedan dominar en su vida diaria las virtudes, en sus decisiones, ¿no?, en sus actuaciones, en su conversar con sus vecinos, con sus amigos, ¿no? Y, bueno, ese va a ser el tema hoy día, ¿no? Excelente, de verdad que sí. Uno nunca termina ni de conocer ni de desarrollar esas virtudes, porque esas son las semillas de nuestro crecimiento que está ahí dentro de nuestro alma. Cuando un bebé nace, uno lo mira tan tierno, tan hermoso. Todos los bebés de cualquier lado del mundo, cualquier color, cualquier familia, nacen así, tan tiernos, tan bellos, y que dentro de su alma vienen, vienen esas semillas de virtudes que mencionó Nancy, y esperan crecer. Imagínate, ¿no?, el deber y la responsabilidad de los padres, de los maestros, de todos los miembros de la sociedad. En realidad, a nosotros depende cómo ese bebé, cuando nace con esas semillas de virtudes, llega a ser una persona maravillosa, que da frutos perfectos, hermosos, excelentes, para toda la humanidad, para su vida, que sea feliz primero la persona y da esos frutos, o que sea una persona realmente perdida, confundida, y que no sabe qué hacer con su vida, y también amarga la vida y la sociedad, ¿no? Bueno, porque realmente los que son buenos, son buenos para todos, todos nos beneficiamos, y los que tienen mal carácter o mal hábitos, el daño no solamente es para ellos o su gente cercana, sino toda la sociedad. Mira, como cuando alguien es delincuente, mentiroso, asesino, ¿acaso solamente esa persona sufre o su familia? Si no, toda la sociedad pagamos el precio. Por eso que es una responsabilidad compartida de todos nosotros en educación de los niños, y también de formar nuestro carácter para poder crear una sociedad mejor. Hay un libro que en todo el mundo Baha'i se está usando como libro de capacitación. Bueno, es un instituto, se llama Instituto Ruhi, y tiene una serie de libros, pero el primer libro se llama Reflexiones sobre la vida del espíritu. Y el primer cita o frase que empieza ese libro, les estoy diciendo que realmente ese libro se ha traducido en todos los idiomas del mundo, y en todo el mundo, en la comunidad Baha'i se está promoviendo y capacitando jóvenes y adultos para eso. La primera frase dice, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. A ver, Nancy, de repente puedes también repetirlo porque es tan bello mejor dos veces, ¿no? Sí, ya la hemos memorizado con las personas que participan de este material, ¿no? Y esta cita dice, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Increíble, pero eso es, mira, en un solo frase, de dos líneas, de dos líneas, menos de dos líneas, está el secreto, ¿no? De cómo uno se sienta bien y desarrolla sus cualidades y cómo está aportando al mejoramiento del mundo. Es tan simple, pero cuando uno lo quiere poner en práctica, realmente necesita desprendimiento, generosidad, necesita toda esa autodisciplina, autoevaluación, porque así nomás el mundo no se va a mejorar. Tampoco podemos pensar que solamente es deber de las autoridades, ¿no? Municipales, gobernantes de nuestro país o el nivel mundial que tienen que mejorar el mundo. No, eso es una responsabilidad de cada ser humano. ¿Cómo yo estoy contribuyendo al mejoramiento del mundo? Y aquí dice bien simple, el mejoramiento del mundo puede ser por medio de hechos. No se habla de ideas, filosofías, sueños, proyectos no realizados. Habla de hechos. Hechos quiere decir acciones. ¿Y qué tipo de acciones dice Baha'u'llá? Dice hechos puros y hermosos, ¿no? La pureza que son acciones desinteresadas, sin egoísmo, sin prejuicio. Realmente esa pureza es maravillosa cuando nosotros lo reflexionamos y tratemos de purificar nuestras acciones. Y todavía no dice solamente puros, sino dice también hermosas, hechos hermosos. No sé, Nancy, con los amigos que nos están escuchando, ¿qué se imaginarían con hechos puros y hermosos? ¿Qué podría ser? Bueno, sí, has explicado muy bien lo que es la pureza en nuestras acciones, ¿no? Están desinteresadas y hermosos. Puede ser hermosos hay, digamos, una amplia gama en cuestión de niveles, ¿no? Puede ser hermoso desde ayudar a cruzar la pista a una persona invidente o una persona de mayor edad, ¿no? O educar o enseñar algo bien a un niño pequeño, ¿no? Sin interés, ¿no? Que no es mi hijo, mi hija, no hay ningún familiar. O corregir o ayudar a hacer algo para alguien que facilita, mejora su vida. Que sale una sonrisa, ¿no? En su rostro. Eso es un hecho bonito. Claro. Hace que la vida sea bonita. En la mañana cuando nos levantamos y miramos, salimos de la casa, subimos a un micro, un colectivo, o vamos a una oficina, un colegio, nada más nuestro rostro cuando es sonriente, amable. Eso también es un hecho hermoso, ¿no? A veces es tan sencillo las cosas que uno se sorprende porque no lo hacemos. Así es. Y después también dice por medio de una conducta, lo hable y correcta. ¿Cómo será, no? ¿Cómo entenderán nuestros radio oyentes la palabra lo hable? Lo hable, ¿no? Lo hable. Lo hable viene a ser digno de alabanza, ¿no? Digno de alabanza. De respetar, de inspirador también, ¿no? Así es. Que sirva de ejemplo. Que sirva de ejemplo, de seguir, ¿no? Que las personas dicen, quiero ser como tal persona porque tiene un carácter loable. Pero además de loable, dice también correcto. ¿Cuál será el correcto, no? ¿Cómo sopesamos nuestros actos y saber que estamos haciendo lo correcto? Lo correcto siempre es, yo entiendo así por lo menos, lo que esté de acuerdo de la ley, ¿no? Si vivimos en una sociedad, lo que está de acuerdo con la ley de la sociedad. Si también en nivel moral, también que esté de acuerdo de las leyes de Dios, de voluntad de Dios. Si dice no mentir, pues no mentir. Si dice ser amable, ser amable. Si ser justo, hay que ser justo. Entonces, de acuerdo de esas enseñanzas y principios, yo creo que uno esté haciendo bien, ¿no? Es correcto. Está en lo correcto. Está en lo correcto. Bueno, ahí, eso es primer frase todavía de este libro que se llama Reflexiones sobre la Vida del Espíritu. Este es el primer libro de una serie de libros que nosotros estamos usando en todo el mundo. Y aquí en Seneguía, justo con Nancy y otros amigos de la comunidad, tenemos cursos de capacitación para adulto mayor. ¿Adulto mayor, Rigo? Para mayores de edad. No, adulto mayor también, por supuesto, está bienvenido. A partir de los 15 años estamos aquí. Sí, sí, iba a decir adulto. Muy bien. Bueno, amigos, así que ustedes saben, todos están bienvenidos, pueden comunicarse con nosotros. Al final del programa voy a dar los datos y seguimos con el tema de virtudes. Sí, este, vemos primero cómo, digamos, podemos enseñar las virtudes, ¿no? Porque, claro, aquí tenemos en Cieneguilla, como en todo el mundo, tenemos clases de virtudes para niños. Tenemos programas prejuveniles con su animador que anima a los chicos, digamos, a sacar lo mejor de ellos, ¿no? A buscar lo mejor de sus cualidades que tienen, ¿no? Y poder así, digamos, brindar servicios a la comunidad, al barrio, ¿no? A la sociedad. Entonces, hay estrategias para, digamos, para poder, digamos, enseñar estas virtudes a los. Y con ello mejorar el carácter y crear una cultura de carácter en nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, una de esas estrategias, ¿no? Que podemos usarlas en casa o en el salón de clases es hablar el lenguaje de las virtudes, ¿no? Sabemos que el lenguaje tiene una gran influencia para dar valor o para desanimar, ¿no? La autoestima se construye cuando se reemplazan los términos de culpabilidad o de vergüenza por los nombres de las virtudes, que son nuestras cualidades innatas del carácter, ¿no? Se usan las virtudes para reconocer, para dar guía, para corregir. El lenguaje de las virtudes nos ayuda a recordar la clase de personas que queremos ser. Es por eso que siempre es importante en casa, como les estoy diciendo, a los niños corregirlos nombrando la virtud que es la que está faltando, ¿no? Es cierto. En verdad que, ¿no? Los padres debemos ir capacitándonos, conociendo, porque los padres y los maestros, los profesores de colegios, porque las palabras tienen mucha fuerza. Pueden dar vida como pueden matar también el espíritu de los niños. Y es tan importante que estemos acostumbrándonos, ¿no? Siempre de hablar y decir las cosas de una forma educativa, porque incluso uno puede corregir y uno puede hasta castigar de forma no danina, sino constructiva, educativa. Pero el problema es que no sabemos. Muchos padres no saben cómo hablar con los hijos. No es que no los quieren, los quieren, pero se equivocan en forma de hablar, de corregir, de castigar, de mencionar sus cualidades o la ausencia de cualidades, ¿no? Es como cuando un niño, por ejemplo, está peleando con su hermanito, está jalando un juguete entre los dos niños. Muchas veces yo escucho que las madres dicen, no seas malcriado. O, bueno, palabras así medio desanimador. Y que no son educativas. Negativas. Al final ni corrige ni anima, pero cuando uno hace recordar ahí, menciona una de las virtudes y dice, puedes jugar en paz o puedes ser generoso con tu hermano o tu amigo, prestarles tu juguete, o pueden ser más amables. Entonces, uno menciona una de las virtudes, los niños recuerdan que lo pueden. Porque uno va a decir, no puedo. Sí, puedo, claro. Porque todos dentro de nosotros tenemos las semillas de generosidad, tenemos semillas de amabilidad. Y las reconocemos. Y las reconocemos. Nos hace recordar que, ah, yo lo tengo. Entonces, puedo sacar y usarlo, ¿no? Es como dentro de una caja tienes algo y después lo sacas y lo utilizas. Pero si no mencionamos esas virtudes y solamente decimos, no haga esto, estás mal. Y cosas, bueno, ¿qué? ¿Qué estamos enseñando? Claro. Nada, ¿no? En realidad casi a diario es la, digamos, la formación, ¿no? Sí. O bien formamos positivamente o bien estamos dañando y marcando. Exacto. Un corazón que después, digamos, no va a tener propósito y sentido. Claro. Y difícil después de adultez corregir, cambiar. Es difícil. Y más uno escucha ese modelo que te estoy mencionando, ¿no? De correr, de hablar. Yo escucho en todas partes. Cuando escucho a las mamás, nunca veo que hablan en lenguaje de virtudes, de usar las virtudes en corregir. Si no, están como muy negativamente. Mencionando, pues, palabras muy negativas que matan el espíritu del niño. Bueno, es triste, pero es así porque no hay una escuela de padres. Así es. Sí, es tan importante si supieran lo importante que es. Sí. ¿No? Capacitarse. Antes de tener los hijos, de verdad, uno tenía que pasar por examen. Por todo eso, a ver si puedo educar niños, traigo al mundo. Si no puedo, mejor no traigo, ¿no? Porque es un dolor de cabeza después. Ahora, otra estrategia de educar en virtudes puede ser también reconocer los momentos aptos para enseñar, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando de los niños que se están jaloneando los juguetes, ¿no? Bueno, esa estrategia es una manera de ver la vida como una oportunidad para aprender, reconocer nuestros errores, nuestras pruebas y retos como oportunidades para afilar nuestras virtudes. Es una vida para sacar lo mejor de cada uno al preguntar qué puedo aprender de esta situación, qué debo hacer diferente la próxima vez y cómo puedo compensar el error, ¿no? Esa es otra estrategia que también se puede aplicar en casa, con los niños, en el colegio, con los jovencitos, ¿no? Reconocer los momentos aptos para enseñar, ¿no? Hay muchos, en el día hay muchos, de hecho, situaciones aleccionadoras, diríamos, ¿no? Otra de las estrategias puede ser establecer límites claros. Los límites claros, en conjunto con una visión compartida de las virtudes con las que queremos tratar a los demás, ayudan a prevenir la violencia y a crear un ambiente seguro para aprender. Las reglas de juego tienen que ser claras y basadas en virtudes, crear una atmósfera de orden y de unidad. Esta estrategia ofrece una vía positiva a la disciplina, enfatizando tanto la justicia asertiva como la justicia restaurativa. Nos ayuda a identificar cuál comportamiento es inaceptable y cómo se puede corregir, ¿no? Y, en fin, hay otras pocas estrategias que, digamos, podemos aplicar para que ese carácter se vaya formando y llegue a dominar determinadas virtudes que se necesitan, ¿no?, para la vida. Sí, realmente ese tema de saber educar es un arte y es un, bueno, es una habilidad. Yo creo que los padres, ¿no?, debemos conocer y empezar a practicar y no con nuestros hijos primero, porque los hijos no son para practicar, los hijos ya son para educar. Tenemos que ir practicando ese lenguaje en nuestra vida diaria para que cuando tenemos hijos ya sea parte de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, ¿no? Y ahí podemos corregir a nuestros hijos correctamente, porque de verdad que cada uno vive una sola vez y si nos equivocamos en educación ya hemos quitado la oportunidad de ser feliz a un ser humano y que es nuestro hijo todavía. Así que, bueno, con mucho cariño, ¿no?, invitamos que todos lo piensan, lo reflexionan y que de verdad lo tomen en cuenta ese tema tan importante. Bueno, aquí en radio entramos en un espacio de publicidad, pero quédense con nosotros porque tenemos mucho más todavía y queda pendiente el tema de la veracidad para compartir con ustedes en el mitad del programa que todavía nos falta. Volvemos, quédense con nosotros. 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 Amigo, quédense con nosotros. Amigo, quédense con nosotros. Corazón. 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 Muy bien amigos, continuamos con nuestro programa que es el Perlas de Sabeduría. Aquí estamos compartiendo realmente temas tan importantes para cualquier alma, cualquier ser humano. Es importante saber quién somos y cómo debemos vivir la vida sanamente, positivamente, no solamente por bien nuestro, sino también por esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad de construir al mejoramiento. Estuvimos aquí viendo con mi compañera, amiga Nancy, sobre varios temas de cómo educar, cómo hablar incluso un lenguaje de virtudes con los niños. Que ojalá todas las mamás y profesores de Zeneguía nos escuchan. Y también un poco queremos hablar sobre la veracidad, la fuerza de la verdad, que es tan importante no solo por moverlo, practicarlo, sino ser consciente, tomar conciencia sobre esa virtud que es la veracidad. Porque Baha'u'llá, el fundador de la fe Baha'i, dice, la veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Dice, sin la veracidad, el progreso y el éxito en todos los mundos de Dios son imposibles para cualquier alma. Así que la veracidad debe ser como la base de cuál construimos nuestro carácter y construir carácter de nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo, Nancy, que la veracidad es realmente la base de todas las virtudes humanas? Sí, se puede decir que sí es bastante comprensible esta cita, ¿no? Porque si yo no soy veraz, ¿cómo podría ser honesta o justa, no? O servicial, digamos, no sería algo lógico, ¿no? Que hacer cualquier, practicar cualquier virtud, si no es basado en la verdad, es hipocresía, ¿no? Es hipocresía, claro. Entonces, uno puede ser generoso, pero no es veraz, no dice la verdad, no escucha la verdad. O uno es justo, pero no dice la verdad, no puede ser, ¿no? Así es. Tiene que ser basado en la verdad, siempre dice, también las escrituras de Baha'u'llá, dice, el lenguaje justo y la veracidad en verdad, en virtud de su elevado rango y posición, son considerados como el sol brillando sobre el horizonte del conocimiento. Mira, el sol que brilla en nuestra vida, nos da vida, ese papel tiene la veracidad y justicia en nuestra vida espiritual. Si una persona no es veraz y no es justo, es como que no tiene sol en su carácter. Así es. Increíble. Así es, porque la verdad en realidad es una, ¿no? Y ilumina. Por eso es que hay ese dicho que dice, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque la verdad siempre va a estar ahí. La verdad en realidad existe, ¿no? Y la imaginación puede ser mucha, es la que, digamos, no existe. Lo que no es verdad es falsedad. Es falsedad. Y falsedad no existe. Y no ayuda. Algo falso no tiene... Algo inventado así. Inventado. No vale, ¿no? Además dice también Baja Ola que la veracidad y la cortesía sean vuestro adorno. Me encanta eso, porque cómo nos encanta adornarnos la parte física. Embellecernos. Embellecernos, ¿no? Con vestidos, ropas, con peinado, con maquillaje las mujeres también, o aretes, collares. Cómo queremos embellecernos, lucir nuestra belleza. También para lucir nuestra belleza interior, nuestras virtudes, nuestro alma, dice que debemos adornarnos con la veracidad y la cortesía. Qué bello, ¿no? Así es. Qué bello, una persona que es veraz, es hermoso de verdad. Una persona que es cortés, que habla un lenguaje de cortesía, imagínate. Claro, te hace sentir bien, te hace sentir respetada. Y esa persona se ve hermoso, ¿no? Porque dice la verdad y tú estás seguro que siempre te dice la verdad. Y es... Habla cortésmente, actúa con cortesía y todo. Bueno, es otra cosa también que hace una amonestación Baha'u'llá, justo cuando habla de la veracidad y la virtud. Dice, cuidado que no andéis por los caminos de aquellos cuyas palabras difieren de sus hechos. También nos llama atención. Porque uno puede decir así verbalmente ser cortés, verbalmente hablar cosas bonitas, palabras bien, pero que su hecho sea diferente. Eso no vale. Para nada del mundo eso puede ayudar al mejoramiento del mundo. Porque en la cita anterior justamente estuvimos reflexionando sobre el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos, no palabras. Entonces los hechos tienen que ser basados en la verdad, ¿no? Y tienen que ser puros, hermosos. Entonces si hay falsedad y mentira ahí, hay hipocresía, hay todo falso. No va a mejorar nada, no el mundo ni nada. Acá hay una cita bonita de Gandhi, pequeñita que dice, se verás, gentil y valiente. Muy bien. Sí, ¿no? Hay personajes también importantes. Sí, pensadores. Tienen pensadores, tienen palabras muy interesantes. A ver, Khalil Gibran también dice, una exageración es una verdad que ha perdido su temple. Ahí también, ¿no? Una verdad es una verdad. Una exageración también ya es... Ya no es verdad. Ya no es verdad. No, porque estás saliendo del límite de la verdad. Claro. La verdad es una. Es una. Y exagerar y por qué la gente mienta. O aparentar. Sí, o aparentar, claro. Pero piensa, Nancy, y que nuestros radio oyentes reflexionan. ¿Por qué las personas mientan? ¿Cuáles son las razones? Bueno, bueno me parece porque no tienen este valor. Muy bien. Por coraje. ¿No? Entonces los cobardes mientan. Así es. Porque los que son valientes dicen la verdad. Enfrentan la verdad. Enfrentan, cuidan. Practican también la verdad. Una es entonces falta de coraje Necesitamos valentía Para ser veras La otra La otra puede ser también Yo creo que cuando las personas quieren Como lucir más De lo que son, porque tienen una autoestima Baja de lo que son Entonces dicen cosas de ellas Mismas o de lo que tienen O lo que pueden o lo que saben No sé, no Pero exageran esto y Salen de la verdad Porque no están contentos Con lo que son Su bajo autoestima Hace que dicen, inventan Cosas que no tienen Que no son de lo que no saben Y todo Y la otra también Que puede ser más Falta de educación De no ser consciente De la importancia Que cuando yo no digo la verdad Estoy también confundiendo la vida de otros Es falta de conciencia Que mi palabra Cuando no está basada en la verdad Puede causar daño La vida de otros ¿No? Un testimonio ¿Cómo se dice? Falso O interesado Porque algún interés económico No sé De cualquier tipo puede existir También eso es tan daño ¿No? Bueno Serán muchas más razones También de que la gente mienta Ambición Codicia ¿No? Pero no saben pues que La veracidad Es una ley espiritual Exacto Exacto Y nuestro alma Va a sufrir Porque a todos podemos mentir Pero dentro de nosotros Sabemos que estamos mintiendo Y poco a poco Perdemos ese autorrespeto ¿No? ¿Cómo vamos a respetar a nosotros mismos Cuando sabemos que hablamos falsedad? Claro Y Asam Hay en el libro Rugí El número uno Hay una pregunta que dice Que si nos podemos mentir A nosotros mismos La persona sana Creo que no Porque una persona sana Sabe que Pues estoy diciendo mentira ¿No? Pero hay personas Que son enfermas Que ya Se ha atrofiado Creo que su alma De De tanto mentir De tanta falsedad De tanto Este Lejos de las virtudes Que esas personas Cuando dicen mentiras Se creen Pero una persona sana No Una persona sabe Cuando uno tiene Sus juicios En su sitio Sabe Que Diferencia Entre la verdad Y la falsedad Pero también En este caso Es una base muy importante La Investigar ¿No? Investigar La realidad Exacto Porque en el mundo ¿No? En la historia Han habido épocas Que la humanidad Ha creído cosas ¿No? Por ejemplo En cierta época Hemos creído Que la tierra Era plana ¿No? Y estábamos Este Convencidos De eso ¿No? Y nadie Bueno Nadie se atrevía A averiguar Esa Esa Digamos Esa idea ¿No? Por eso me parece También que Es muy importante Investigar libremente La realidad Ahora que tenemos Tanta Tanta información A la mano Es importante ¿No? En la investigación Es cierto Aunque esos errores Como se dice Colectivas De la humanidad A veces También por falta De conocimiento Claro En esas épocas Todos querían Porque no había Todavía Una persona Como Galilea ¿No? Se llama De que Bueno Cristóbal Colón En este No Que descubrió Que la tierra Es Ah sí ¿Cómo se llama? El sol es el centro El sol es el centro Y la tierra gira Gira alrededor ¿No? Bueno Era un científico Un conocedor Bueno Son errores Así Pero también Como tú dices El ser humano Tiene la responsabilidad De buscar la verdad De todos Sí Porque hay mucho prejuicio En el mundo Y otros pueden engañar ¿No? Pueden venir con una mentira Una calumnia Engañar Y si la persona No está acostumbrada De investigar la verdad Cae en la mentira ¿No? Así es Cae en la mentira La cree Sí Ahora Yo creo que también Por ejemplo Los medios de comunicación Tienen mucha responsabilidad De decir la verdad Porque cuando dicen una mentira Están promoviendo Toda una falsedad Unas ideas equivocadas Y llegan a masas Llegan a masas Por eso Mientras Más oportunidad Tienes de llegar Como líderes de pensamientos Y todo De opinión Opinión Entonces tienes que Tienes mayor responsabilidad De ser veraz Imagínate Y muchas veces No es así Porque mira ¿Qué dice Abdul Baha? Dice La veracidad Es la más santa De las cualidades Ya que comprende A todas las demás virtudes Porque nada Sin veracidad Sin la verdad No vale ¿No? Cualquier otra virtud Uno quiere ser justo Uno quiere ser Perdonador Misericordioso Quiere ser Compasivo Compasivo Bondadoso Leal Cualquier otro Si que no está basado En la verdad La veracidad Y la verdad Entonces no No valen En verdad No se puede Además dice También las escrituras Baha'is Dice Una persona veraz Estará protegida De todas las aflicciones morales Se apartará De toda maldad Y estará protegido Contra toda inequidad Pues los vicios Y fechorías 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 Gracias Fechorías Son la antitesis Misma de la veracidad Y un hombre veraz Los aborrecerá Por completo De verdad Que uno no cae En nada Equivocado Si siempre está Diciendo la verdad Escuchando la verdad Practicando la verdad Investigando la verdad Investigando Tiene razón Investigando la verdad Entonces esa persona Vive como en un camino recto ¿No? Es difícil que cae En falsedad En hipocresía En mentira Todo lo que confunde Y así estará aportando A mejorar el mundo también Exacto Estará tranquilo dentro de sí Y estará aportando A la Porque no confunde Una persona que mienta Confunde la vida de otros Cuando tú ves esas Telenovelas Esas películas Que hacen Por una mentira Está complicando Toda la vida De un grupo de personas ¿No? Entonces Realmente Cuando una persona Es veraz No está creando Ningún confusión En su entorno ¿No? Es maravilloso Está creando Paz Está creando Luz ¿No? Es un luz Unidad Así es Justo mira ahí Yo digo luz Y mira que sale aquí Otra cita De las escrituras Baha'is Dice Dejad que la luz De la verdad Porque la verdad Tiene su propia luz Dejad que la luz De la verdad Y de la veracidad Honradez Perdón Y de la honradez Brille En vuestros rostros Para que todos Sepan que vuestra palabra En negocios O en placeres Es una palabra En la que se puede confiar Y tener seguridad Olvidaos de vuestro mismo Y trabajad por todos Uno tiene que dejar a lado Propios beneficios Los intereses Y pensar en los demás Entonces uno va Va a decir la verdad Y la gente va a confiar Siempre Así es Así es Y es importante Por eso que desde pequeñitos Las mamás estén al tanto Hablándoles Preguntándoles ¿No? Porque ahora Hay tanta Digamos Tanta Información Y mala información Que están recibiendo Desde pequeños ¿No? Con televisión Internet Que es bueno Siempre estar Hablando con ellos Y averiguando Qué cosas Lo que tienen En su cabecita Y dar ejemplo ¿No? Y muy importante Lo que decimos También tenemos Que practicarlo nosotros Para dar un ejemplo Y una cosa Que también podemos hacer Que cuando los niños Dicen la verdad Alabar Y premiarlos Y nunca Este Dejar de pasar Que eso es No importante Sí Eso es importante Incluso Por ejemplo Botan a un vaso Lo rompen Si vienen Decir que yo Preguntan Mamá ¿Quién ha hecho? Y si un niño Dice yo lo hice No castigarlo Más bien Alabarlo Porque un vaso Se puede recuperar Pero esa oportunidad De corregir De enseñar Es una muy buena oportunidad Gracias por decir La verdad Por eso te perdono Y no No recibes castigo Entonces Lo están alentando Estás alentando Exacto Pero muchas veces Por un vaso Por una ¿Quién cortó Esta flor? Entonces Como reciben Castigo No dicen La verdad Y así crece Dentro de Del carácter Del niño Que siempre Por miedo De temor De castigo No dicen La verdad Pero más bien Cuando sepa Que el decir La verdad Es más beneficioso Va a decir La verdad Va a ser parte Del carácter La virtud La virtud Siempre Tiene recompensa Exacto Pero eso Tenemos que entender Los padres A la hora De educar Son momentos De dar Buen lección Y muchas veces Dejamos que pase Por alto Esa oportunidad Y no lo aprovechamos ¿No? Los niños crecen Con temor Con Siempre con miedo Y no dicen La verdad Y la verdad Es una cosa Que si no No quiere decir La persona Buscará mil formas De taparlo Así es Así estamos viviendo En una sociedad Que la verdad Pues no Está como tan Escaso Tan escaso Sí Como muchas virtudes ¿No? Sí Como muchas otras virtudes Así es Y todos pagamos Precio después Porque Esos mismos niños Que no se corrigen Así Correctamente A su momento Debido Decir la verdad Actuar con la veracidad Y honradez Después van a llegar A tener posiciones En la sociedad Van a Incluso Pueden llegar A tener posiciones Muy elevadas ¿No? Ser gobernantes Influencian A poblaciones ¿No? Claro Y su Y su falta De desarrollo De virtud La ausencia De esa virtud Por ejemplo En ese caso Veracidad Honradez No solamente Daño su vida De ellos Sino a todos Así es Sí Está dañando A todos Tenemos que Orar Y educar Claro Al mismo tiempo Y pensar que Justamente las virtudes Como vienen De leyes espirituales Son Muy amplias ¿No? Muy digamos Muy profundos Y no tienen como límites ¿No? Las virtudes no tienen No El amor La verdad No tienen límites No comparan la verdad Con el sol El sol es inmenso ¿No? Imagina Da vida El sol Si no hay sol Congelamos Murimos Y se acaba la vida En la tierra Y si se dice Que la veracidad Es el sol En nuestro carácter Imagínate Una persona Que no tiene ese sol Es una persona muerta Moralmente ¿No? Hablando Espiritualmente Espiritualmente Claro Y bueno Aparte De la veracidad Claro Estamos hablando Que esa veracidad Tiene que ser también Con justicia Con cortesía No es porque Digo la verdad Puedo decirlo De cualquier forma No igual Con cortesía Va acompañada Con tacto Con delicadeza Si Con prudencia Con sabiduría ¿No? Son Las virtudes En verdad Tienen todo Un protocolo ¿No? Así es Si Pero siempre Basado en la verdad Siempre basado En la verdad Y bueno En escrituras Baha'is No se permite Ausencia de verdad O no decir la verdad Bajo ninguna circunstancia Mira que dice Dice Bajo ninguna Circunstancia Debemos decir Una falsedad Más bien Debemos tratar De ayudar A la persona De una manera Más legítima Por supuesto No es necesario Que seamos Demasiado Expresivos A menos Que un asunto No sea Presentado Directamente Eso no quiere decir Que si yo sé Una verdad De una vecina Voy a decir A todo el mundo Porque yo soy Verás Voy a decir La verdad No Lo que no nos corresponde No tenemos que Meter en la vida De otros O decir No Toda la verdad Que uno sabe A veces Inoportunamente También Esos son También Detalles Y bueno Ya creo que estamos Llegando al final Del programa Y Pero antes de eso A ver De repente Puedes compartir Todavía Unos segundos Bueno Algunas citas De la veracidad Que aquí he encontrado Que me parecen bonitas Una de William Shakespeare Que dice Sobre todo Sé honrado Contigo mismo Y lo que necesariamente Sigue Como la noche Sigue el día No puedes Ser falso Con nombre Alguno Muy bien Por ejemplo Werner Edhart dice Di la verdad Hazlo ahora Exacto De verdad Yo estoy muy de acuerdo Yo no sé Cómo la gente Puede decir la mentira Yo digo Dentro de uno Como que algo No Algo Desagradable Como algo Podrido No Claro Siempre se siente Debe ser Horrible No No me gusta No quisiera decir Mentira No hay que sentirnos mal No No quiero Se sentir mal Hay que decir la verdad Y bajar mi auto Mi autoestima Autorespeto Bueno amigos Estamos llegando Al final del programa Y como siempre Queremos extender Esa invitación Cordial De la comunidad Baha'i de Seneguía A visitar Nuestro Facebook Que es Comunidad Baha'i Seneguía Lima Perú A llamarnos Para mayor información Si desean Ustedes asistir En alguna De nuestras actividades Que son capacitaciones Para adultos Clases de virtudes Para niños Grupos De Pre jóvenes Con un animador Joven también Y bueno Tenemos reuniones Devocionales Que solamente Nos juntamos Oramos Y creamos Esos lazos Espirituales Y las personas De cualquier creencia Están muy bienvenidos Orar con nosotros Y bueno Además Reflexionamos Sobre algunos temas Espirituales En reunión Devocional Justo mañana En la noche Tenemos uno En mi casa Todos están Invitados Bienvenidos Y nuestros teléfonos Para comunicar Son 479-8979 479-479-8468 Ustedes se sienten cómodos Con mucha confianza Nos llaman Y consultan Sobre nuestros programas Estamos muy agradecidos Por ese espacio También en Radio Cadena Que siempre generosamente Nos tiene aquí Con mucho Mucho cariño De verdad Ya son varios años Creo que este octubre Cumplimos seis años En Radio Sí Creo que sí Bueno Bastante tiempo Y estamos muy contentos De tener este medio Para llegar a ustedes Mucho cariño Mucho saludo De la comunidad Baha'i Esperamos que ustedes Escuchan Y aprovechen De esos consejos Y que eso les ayuda En desarrollo personal Y también En mejoramiento De la sociedad Gracias por acompañarnos Gracias Gracias Hasta luego En Radio Cadena Hemos presentado Tu programa Perlas Desde